Jackie, bueno, continuamos con esta cobertura de la crisis migratoria desde el sector del Monumento a la Madre aquí en Damblí. Y vamos a llevar relatos vivos. Mire, aquí tenemos una familia venezolana que ha pedido espacio para ver de qué. Ella tiene aquí dos niñas. Una de ellas tiene problemas con desnutrición. Ella tiene más de dos semanas de estar con flujo aquí. Y hasta el momento, pues, no han tenido esa salud necesaria. Y están clamando porque les voy a dar de transporte gratis porque no tienen plata para poder continuar. Y así nos vamos a movilizar con los testimonios de las familias que están aquí. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Noelia Vendaño. Necesitamos ayuda. Aquí vemos muchas madres, solteras, madres. Que necesitamos realmente la ayuda, que nos ayuden con nuestros niños y con nosotros para poder salir de aquí porque no tenemos la economía común. ¿Cuál es el nombre de su pequeña? Y me dice usted que está con problemas de desnutrición, pero no la tiene. No me la atienden porque dicen que atienden a los niños de cuatro años, de cinco años para abajo. Y no debe de ser justo porque los niños de 10 años a 12 años son niños, son adolescentes y deberían atenderlos. Aquí hay muchos niños, 25 kilos de nutrición, tiene 10 años. Usted me dice que tiene dos semanas de estar con flujo. Sí, no he podido porque aquí nos ayudan aquí. Nada más lo poquito que salimos a pedir es para comer, para sustentarnos aquí como están. ¿Cuánto tiempo tienen de estar aquí en este campamento? Tenemos casi dos semanas. ¿Ustedes están pidiendo transporte para que los puedan movilizar? Que nos puedan ayudar para podernos ir, que nos ayuden, que nos den una ayuda, un apoyo. Eso es lo que pedimos. Vamos a seguirnos movilizando para que mire usted la realidad que tienen. Aquí se ha hecho ya lo que es una cobacha, como le llaman popularmente, para poder realizar lo que es el desayuno. Aquí muchas veces esto en conjunto con las personas que están aquí, como son las famosas arepas. Nos vamos a movilizar, mire, lo que se ha instaurado aquí para continuar con la comida. Esto con lo poco que ellas puedan tener porque sabemos que no es fácil para ellos. Aquí vienen con sus niños, con sus esposos, con sus hijos. Vamos a ver si nos acercamos aquí. Yo sé que está haciendo esas arepitas. ¿Para cuántas personas usted está cocinando aquí en este sector? 80, mami, 80 personas. 80 arepas, 80 arepas diarias, exacto. Es lo que ustedes pueden, vamos a ver aquí sin pena, es lo que ustedes pueden realizar lo que es más económico con lo que recaudan para continuar con la alimentación. Vamos a ver aquí, nos vamos a mover con ella. Para que conozcan, mire, aquí está cocinando, ellas están realizando las arepas para la cantidad de niños que estamos aquí. Vamos a ver si hablamos para que conozcan su realidad. 80 arepas, ¿para cuántas personas realizan? ¿Qué es lo más económico que ustedes realizan acá? 80 arepas para mínimo 100 personas. A veces no nos alcanza para darle a todo. ¿Esto es parte de lo que ustedes hacen generalmente cuando solicitan apoyo, cuando realizan alguna venta de paletitas, limpieza de cárcel? Algo así, es lo poco que uno puede hacer. ¿Y dentro de esas 100 personas, cuántos son niños que reciben esa arepa? Hay más niños que adultos. Hay como alrededor de 60 niños, 80 niños aproximadamente. ¿Logran hacer los tres tiempos de comida o cuánto realmente para ellos? No, a veces comen dos veces al día nada más. ¿Y cómo es para ustedes como madres cuando ellas a veces les piden agua, juguito? Porque sabemos que los niños piden. No, por eso, gracias a Dios, aquí hay muchas personas que han venido a colaborar. Traen agua, le traen cosas a los niños. ¿Ustedes están pidiendo que les apoyen con transporte, pasan agua, lluvia, aquí en este lugar? Sí, hay niños enfermos, hay niños con vómito, diarrea, fiebre. De verdad que sí, nos gustaría que nos brindaran esa oportunidad, ese apoyo, porque de verdad que sí lo necesitamos. No le voy a declarar, aquí en hoy mismo siempre hablamos con imágenes, miren, esta es parte de las cenas de campaña que se ponen con cartón aquí, mientras ellos pernotan. A veces cuando hay lluvia, este sector se inunda, miren, aquí está habiendo estas postales de los que son menores que necesitan lo que es el tema de salud, además de otras situaciones que han estado aquí. Personas que están enfermas también y que necesitan poderles atender en lo que es esta crisis migratoria, este éxodo que usted está viendo aquí en este sector. Mire, aquí, permítanme, aquí tenemos una persona enferma. ¿Hace cuánto tiempo está usted ahí? Si me regala su nombre. Ya, tenemos una semana aquí. ¿Una semana? ¿Y desde esa semana ha estado usted con dolores abdominales? Sí, diarrea, vómito, dolor de cabeza, todo. ¿Nadie se les ha venido a acercar para verlas, conocerlas? No, aquí no, pero nosotros sí vamos allá a Médicos Sin Frontera. ¿Es el único que les atiende? Sí. ¿En los niños cómo están los niños? ¿Están igual que ustedes con dolores de red? Sí, igual. Él está igual. ¿Ahorita que han caído las lluvias se han inundado aquí en este sector? Ajá, nos mojamos todos. Bueno, esta es la realidad que podemos llevar y con ello para que el gobierno pueda buscar lo que son medidas más enérgicas a través de lo que es hoy mismo que ha llevado los testimonios, los niños que están aquí y que siguen solicitando que les puedan dotar de transporte. Ellos quieren continuar lo que es su paso hacia frontera con Guatemala. Mire, la inocencia que tenemos aquí y las diferentes, que no hay más espacio más. Usted está viendo aquí, ya los lugares están totalmente plagados y eso es lo que han pedido, que les puedan dotar de transporte para continuar porque no tienen las condiciones. Quiero mostrarles y permítanme para que vean la realidad. Aquí en este lugar no tenemos lo que son sanitarios públicos. Esto se ve obligado muchas veces a hacer lo que son sus necesidades aquí dentro del parque. Y esto es lo que está provocando lo que sería una crisis sanitaria en temas de casos de hepatitis A, de hepatitis B. Y estoy mostrando imágenes inéditas de hoy mismo en ese sector. Ahí es donde está la escultura de lo que es el monumento a la madre, donde descansan las cenizas del reconocido escultor Mario Zamora, pero se ha convertido en un sanitario público. No se les ha podido realizar a ellos lo que son los servicios sanitarios. Un baño para poder tener ellas las condiciones necesarias. Aquí los olores tampoco, por eso le digo que estos niños están enfermos y aquí comen en medio de esto. Esta es la realidad de lo que se tiene aquí en este sector, de lo que es este campamento y que con ello urge lo que es esta intervención de este paso de crisis migratoria que le hemos mostrado. Ahí un debido a usted es el servicio público. Esas son imágenes crudas realidades que usted encuentra ahí porque no hay un baño. Y si les cobran es un dólar. Entonces se ven obligados en esto y conforme con estos olores nausabundos, las moscas, ellos tienen que convivir aquí. Son la realidad. La mayor parte son casos de familias venezolanas, como le explicábamos, que son los que vienen más escasos de recursos económicos y que hacen labores a veces dentro de la ciudad, en las esquinas de los semáforos, solicitando ayuda, limpieza de vehículos y la cantidad de niños. Esto es lo que preocupa. Nosotros le mostramos imágenes reales que tenemos. Con esto nosotros retornamos a estudios principales si no hay alguna pregunta o alguna consulta, Jackie.